Pasamos a otro tema de información. Iniciaron las Olimpiadas del Saber, donde participan 40 adultos mayores quienes comparten sus conocimientos. Este lunes, 40 adultos mayores participaron en las sextas Olimpiadas del Saber, donde exponieron conocimientos y saberes en temas relacionados a salud, formas de producción, convivencia con la madre tierra, historia y costumbres. Y vienen a compartir sus saberes, conocimientos y experiencias que han desarrollado a lo largo de su vida. Ellos son parte de todo lo que es la Olimpiada, que ha comenzado con el nivel, primero a nivel municipal, luego los ganadores han pasado al nivel departamental, y los que han obtenido las mejores presentaciones están acá haciendo una presentación a nivel nacional. Además, esta tarde y mañana se van a trasladar a distintas unidades educativas y van a compartir con nosotros sus saberes, conocimientos. Esa es la mejor manera de sendir un homenaje al adulto mayor en su día, sabiendo y reconociendo lo que ellos valen y lo que nos pueden enseñar a nosotros. De cada departamento del país llegaron a La Paz cuatro representantes por departamento, incluido el representante de los pueblos indígenas, los cuales fueron explicando de sus experiencias y saberes, principalmente a los estudiantes quienes tomaron como una alternativa para la vivencia. La soya se elaboran la leche y el pan y el chicharón de soya, y también piqui, saiz y esas cosas, y luego la zanga. Es muy bueno, es para atritis, para colesterol y la soya, es vitamina 1, vitamina 2 tiene, y vitamina 2, colágeno también tiene esto, para los que tienen menopausia, para esas señoras, muy tiene eso. ¿Ayuda principalmente a las mujeres? Sí, a todos, a los jóvenes, además, ayuda mucho. En la mañana ellos pueden tomar un recuado con soya, como así en la casa, muy bueno. Muchas gracias, doña Nicasia. Me enseñaron a la final de mi abuelita, porque a la final de mi abuelita, mi padre, digamos, casi a mi edad, 20 años, más que yo, 21 años, ya muerto, ¿no? Pero lo que yo aprendí fue de una abuela, porque yo andaba con mi abuelita, mi abuelita es de Santana de Acuma, era. Ella murió cuando tenía 120 años, ya, hace unos 20 años, ya. Muy interesante el conocimiento, esas cosas es las que rescatamos y venimos a aprender nosotros como estudiantes, el venir y la enseñanza que nos ha dado, las maneras de llegar a sanar o sus cosas que tienen ahí ellos para dejar de enfermarse, porque es lo que nos explicó, cuando un niño está enfermo, le hacen eso. Al conmemorar el Día del Adulto Mayor, también el Ministerio de Educación informó que el 16% de los participantes del programa POTS Alfabetización son adultos mayores de 60 años, siendo un sector de la sociedad los más sensibles.